A pesar que hasta la fecha no existe autorización oficial para iniciar el proceso de inscripción para las matrículas escolares, los padres de familia vienen realizando gestiones y haciendo colas al exterior de la institución educativa Santa Teresita. Sí, estoy llenando la ficha porque nos dicen que es para llenar la ficha para el día 13 que es la inscripción de Santa Teresita y juntos con eso los requisitos tenemos que entregar. ¿Cuáles son los requisitos que les está pidiendo el colegio para que pueda...? Los requisitos son la partida de nacimiento original, la fotocopia simple del DNI del estudiante, la fotocopia del DNI del padre o de la madre y la boleta de información de notas y la constancia es el que tiene hermanas o exalumnas, la constancia, esos son todos los requisitos que nos piden. Algunos padres nos manifestaron que deben adquirir una ficha de inscripción, adjuntando la documentación solicitada y esperar hasta el día 13 de enero para la recepción de documentos, esperando luego los resultados de la evaluación escrita. No, como que un poco está complicado también, ¿no? ¿Algún impedimento, alguna dificultad que usted haya tenido hasta el momento para poder hacer...? No, 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 no para nada.